y tirado y saben donde te van a caer? ahi ahi mas de eso no van a caer entonces despues le doy un cuarto de vuelta aflojalo 5 y tiro otra vez y saben donde van a caer? en lo de uno entonces le doy otro cuarto de vuelta de carretel carretel hasta que van a tirar y llego a la parrilla allá donde esta Eduardo que bárbaro eso es lo que yo queria pero como el argentino y el ser humano es asi le van a querer dar una vueltita mas entonces cuando le dan una vueltita mas estiran el rey le hace esto ven? le hace una vuelta que hago? hago asi vuelvo otra vez a dar un cachito para atras y ya regule el grueso ese es el grueso el grueso, el freno grueso asi le digo yo el freno grueso y cual es el fino? el fino es el freno magnético si? el freno magnético que esta aca es el fino yo no les dije algo cuando yo tengo apretado este todo entero este lo tengo que tener todo flojo el cero porque yo lo que quiero regular es el freno de carretera el grueso de carretera el grueso de carretera cuando yo ya tengo regulado el freno de carretera empiezo a jugar con esto un puntito, dos puntitos para atras, para adelante ese es el freno fino del ritmo que es lo que hace el freno magnético ustedes por ahí de pesca de lo que es freno magnético no entienden pero aca debe haber unos cuantos fabricantes unos cuantas personas que tienen como Eduardo que tiene una metalúrgica y que saben lo que es un magneto saben lo que es un imán esto tiene ocho imanes cuando yo la ruedita la pongo para aca el imán se acerca al carretel el carretel es metálico todo lo que tenga no van a comprar un ril de plástico no van a comprar un ril con un carretel de grafito ni que tenga una ruedita porque ahí no están cagando si no son ril si no son ril si no son ril si no son ril si que lástima que no traje nosotros riles que se abren hay riles que se abren cuando se abran van a ver que hace así el ril se gira y se abre cuando se abre van a ver unos cuantos redondelitos esos redondelitos son los imanes si esos imanes si yo giro esta ruedita se van a acercar al carretel y por supuesto lo van a frenar y si yo aflojo la ruedita se van a alejar los imanes y lo van a dejar libre pero yo ya tengo les dije que les iba a decir la verdad de la moralidad no la de los libres la verdad ustedes gradúan con este este de acá el freno centrífugo o como creen que hacía tu viejo el tuyo o el mio cuando tiraba con un penesquider si no existía esto che y tiraban y tiraban 100 metros con el dedo como no podemos agarrar esto que esto tiene toda la tecnología bueno le están teniendo miedo a un huevito y pescaban con un penesquider no no le tienen que tener miedo a esto esto es mucho mejor que un penesquider con esto se tiran 100 metros 100 metros tiran con un huevito lo que nos tiene que ayudar es la caña lo que nos tiene que ayudar es el peso y lo que es más fácil acá viene la mala noticia lo que es más fácil es utilizar pesos grandes pero cuando vos tiras una rana ahí te quiero ver no todos los riles tiran una rana acá viene la mala noticia y ahí está la diferencia entre un rin de muy buena calidad y un calabeloche no todas las cañas no no todas las cañas no no todos los riles están preparados para tirar pequeños pesos entonces ustedes habrán escuchado muchas veces lo que es la pesca de ultralight la pesca de ultralight no se hace con rin huevito se hace con rin frontal exactamente ninguno puede hacer una pesca de ultralight con rin huevito porque todavía no existe un rin huevito que pueda tirar 5 gramos ¿me entienden? vamos hasta aquí